El número al que está llamando no se encuentra disponible. El número al que está llamando no se encuentra disponible. Hola. ¿Dónde está Peikar? Buenos días. ¿Bitter está en tu casa? No. ¿Pero estuvo ahí o habrá llamado? No ha venido. Y hasta donde sé, no ha llamado. ¿Pasó algo malo? ¿Puedo hablar con Peikar? Ella está durmiendo. ¿Hay algún problema? No es nada. Bueno, le diré que la llame cuando despierte. No es necesario. Voy para allá. Muy bien. Era tu madre. Le dije que dormías. Bien hecho. Sonaba alterada. Preguntó por Peter. Parece que las cosas están empeorando de nuevo. Qué bueno que no me diste el teléfono. No tengo paciencia para sus problemas ahora. Ni siquiera quiero escucharlos. No podrás evitarla para siempre. Tu madre viene para acá. Voy a dejarle bien en claro que ya no quiero escuchar más sus problemas. Estoy cansada, Nihat. Quiero mantener la felicidad en casa entre los dos y nuestros hijos. Ya no dejaré que nadie siga perturbándonos. Tú haz lo mismo, por favor. Apoyémonos entre nosotros y nadie más. Quiero paz. Quiero estabilidad, mi amor. Lo único que me importa son ustedes. ¿Con quién está jugando Rudo ahora, no? Dijo que le saldría bastante caro. Déjame, yo me encargo de él. Yo lo amenacé. Déjelo así. Pensaremos en algo si no recapacita. Asegúrate que no se salga de control. Es un poco testarudo. Podría ser peligroso si lo presionamos de inmediato. Por supuesto que nos encargaremos de él. Pero no recomiendo aplicar la fuerza por ahora. Sugiero algo más suave. ¿Te refieres a aflojar las riendas? Algo así, no tema. Ya verá que funciona. Ilan fue quien me lo presentó. Confiaba mucho en él. Y ahora enfrentará las consecuencias por hablar demasiado. Ahora tengo que cortar. Debo llegar a la corte. De acuerdo. En cuanto arreglemos unos detalles con Ilan, hablaremos de nuevo. Espera mis instrucciones. Llegó Ilan justo a tiempo. Estaremos en contacto. Señor Ainur, bienvenida. Qué sorpresa. Adelante. ¿A qué debo el honor de tu visita? Si viniste a informarme de la fecha de nuestro juicio, ahórratelo. Mi abogado ya me dijo que nos divorciaremos dentro de un mes. Vine aquí a hablarte por última vez. Claro. Habla. Siento lástima por ti, Gilme. Tu avaricia terminó con el hombre que eras. Tu resentimiento te destruyó y a todos a tu alrededor. No hay nadie junto a mí. Estoy solo, completamente. Es casi imposible que recuperes lo que has perdido después de lo que has hecho. Pero te recomiendo que te detengas si no quieres perder aún más. Esta guerra no va a terminar, Ainur. No podría detenerla. Aunque quisiera, porque es parte de mí. Por favor, basta. ¿Hasta cuándo con esta rivalidad? Espera un momento. ¿Desde cuándo te preocupas tanto por mí? No te equivoques. Quien me preocupa es mi hijo y también mis nietos. No quiero que sean víctimas de tu ira desmedida. Eso es. Ahora te reconozco. Te daré todo lo que quieras. El dinero, las propiedades. Estoy dispuesta a darte todo lo que tengo. Pero tienes que dejarnos en paz. Deja tranquilo, Nihat. Ya fue suficiente. Déjalo vivir tranquilo. Sé que tu objetivo no solo sea águil, sino Nihat. Lo destruyes solo para lastimarlo. Y ya lo lastimaste suficiente. Por favor, para. Es tu único hijo. Te lo suplico. Me lo suplicas, ¿eh? ¿Viniste hasta aquí a mendigar? ¿Viniste hasta aquí a suplicarme por el equipo Ameligh? Solo me importa mi hijo y por él suplico. ¿Dónde quedó ahora esa arrogante, señora Ainur? ¿Ah? Dime. Suéltame. ¿Dónde está esa Ainur que siempre me humilla con su arrogancia y su superioridad social? Gilme, me lastimas. ¿Y la orgullosa señora Ainur está en decadencia? ¿Eres capaz de dejar tu arrogancia de lado solo para protegerlos? Dije que me sueltes. No te bastó abandonarme por ellos. Ahora te abandonas a ti misma por ellos, ¿no? Gilme, basta. Sacrificarías hasta tu dignidad por alejarme de tu vida, ¿no es cierto? Suéltame, contrólate. No puedo creer que me odies tanto que quieras deshacerte de mí. ¿Eso quieres? ¡Contesta! ¡Basta! Malagradecida, te lo di todo. ¡Ya basta! Eres una maldita. ¡Basta! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Hilme! 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 ¡Abra la puerta, señor Gilme! ¡Señor Gilme! ¡Por favor, abra! ¡Abra la puerta! Fequé... Vamos a despedir a papá. Tiene que irse a trabajar. Quisiera no tener que irme. Los extrañaré. Tengo que ir a trabajar, hijo. Pero volveré temprano, lo prometo. Adiós, cariño. Que te vaya bien. No dejes que tu madre te deprima cuando venga, ¿quieres? Y tú no te lamentes si le pasa algo a tu padre. Te lo ruego, Nihat. Quedémonos al margen de todo, por favor. Es mi madre. ¿Hola? Nihat. Nihat. Mamá, ¿qué pasó? Nihat, yo... maté a tu padre. ¿Qué? Maté a Gilmé. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Maté a Gilmé. Maté a Gilmé. Maté a Gilmé. ¿Qué pasó? Maté a Gilmé. ¿Qué pasó?